Nuestro símbolo de hoy es el ojo. En el Antiguo Egipto tenían un interesante concepto religioso, el gran conflicto entre el bien y el mal. Era así. Horus, el dios bueno, luchaba contra el asesino Seth para imponer la justicia y el bien. Arriesgaba su vida en ello. En esta lucha, Horus perdió un ojo. Conmovidos por esto, la asamblea de los dioses se unió para ayudarle. Juntos, crearon un ojo divino maravilloso, el Utyat, y se lo dieron a Horus. Y así, Horus venció al mal, echó al maligno y recuperó el control del mundo para bien de todos. Este ojo de Horus, el Utyat, es uno de los símbolos clásicos de Egipto, muy presente en el arte y la cultura del país. Representa la protección divina y la prosperidad. También lo usaban como símbolo para una unidad de medida, para medir la superficie de las tierras y como medida de volumen para los cereales, de casi 5 litros de capacidad. Imagina que vives en el Antiguo Egipto y tu pareja te ha dado la lista de la compra. El ojo significa compra 5 litros. En las sociedades secretas, el ojo es hoy un símbolo frecuente. Para los Illuminati, representa a una élite que domina y controla el mundo. La masonería lo coloca en la cima de una pirámide egipcia. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt mandó colocar el ojo en el billete de un dólar con el lema Nuevo Orden Mundial. En la actualidad, el ojo es un símbolo con muchas asociaciones contradictorias. Pero el verdadero dueño de este símbolo es el Dios creador, el que creó el ojo. En la Biblia, el ojo es un símbolo de que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Su sabiduría y su bondad se revelan en su forma de mirar. La Biblia enseña que Dios no tiene la mirada condenatoria de un obispo medieval. No. No es una mirada superficial que revisa si cumples la liturgia, los sacramentos, los ritos. No. Es una mirada profunda. A él le interesa nuestro corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Cuidado. Él ve todas las cosas de una forma muy diferente. Los ojos de Dios ven mucho más. Donde tú ves una persona despreciable, él ve a su hijo que está sufriendo. Lo mira con ojos de padre, con tierno interés. El gran maestro Jesucristo nos dijo lo que significa de verdad este símbolo. Nos enseñó que si tu ojo es bueno, tu vida se llena de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo humano egoísta nos da un enfoque negativo, pero el ojo de Dios tiene un enfoque generoso, lleno de vida y de amor. Dicen que el amor es ciego, pero en este asunto es al revés. El amor ve mucho más. El amor es capaz de ver esperanza en alguien que parece perdido. Es capaz de ver indicios prometedores. El amor todo lo espera. Mira con interés. Es capaz de detectar el sufrimiento que está detrás de la superficie. Nos hace entender. Jesús le llamó el Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad. Produce palabras sabias y obras de amor. Los fariseos veían a una mujer adulta, pero Jesús veía el dolor, la vergüenza, la humillación. Ellos la miraban con desprecio y condena, pero Jesús, con ojos de compasión, con ojos de esperanza, con ojos de Dios. Tú puedes tener los ojos de Dios y ver a los demás como Dios los ve. Y ser así un ser superior, un cristiano. La asamblea del cielo te ofrece ahora el ojo divino. Puedes recibirlo con solo una oración sincera. Tu vida puede cambiar de enfoque, de una forma que no te imaginas. Recibe el ojo divino. Experimenta su poder. Si lo aceptas, serás transformado. Se cumplirá todo lo que dijo Jesús. Toda tu vida se llenará de luz. Subtitulado por Jnkoil.